tu máquina hace unos ruidos todos extraños te cuento que la solución es más fácil de lo que crees no te estés matando quitándole tornillos por un lado y por el otro no te apresures pensando que son las cuchillas la que están sin filo estas máquinas internamente llevan un regulador que con el tiempo o con la vibración se les afloja es por eso que las cuchillas pareciera o dan la impresión que estuvieran malas ya verás qué fácil puedes solucionar este problema se puede decir que este es un ruido normal que tienen que hacer estas máquinas si tu máquina hace un zumbido así como el que hacen las abejas y no te estorba quiere decir que tu máquina está en buen estado está bien calibrada pero cuando tu máquina está haciendo un ruido demasiado feo es cuando necesita que la calibres este tornillo no creas que va allí de adorno es para calibrar la máquina si tu máquina ya está haciendo mucho ruido entonces dale una media vuelta hacia atrás o si no y si quieres calibrarla de cero dale una media vuelta hacia adelante hasta que haga el ruido y una media vuelta hacia atrás lo vas moviendo hacia atrás hasta que se le quite el ruido y no lo hagas tan rápido hazlo muy despacio porque este tornillo es muy sensible te invito a que te suscribas al canal y déjanos saber en comentarios de qué país nos miras para así poner en pantalla la bandera de tu país en un próximo vídeo así que ya sabes que este tornillo no está ahí de adorno sólo por estar tiene su función